Gracias, muy buenos días Margarita, amanecemos contándoles información de movilización de temporadistas y es que a través del Ministerio de Transporte Aéreo y Acuático aseguran que la mayor movilización se registra este fin de semana cuando los vacacionistas finalmente regresan a sus hogares siendo el aeropuerto de Margarita y el de Maicatía con mayor traslado de pasajeros es así como el INAT asegura que se han habilitado 400 vuelos charter tanto nacionales como internacionales mientras que la nueva Conferry presenta un balance de movilización de más de 117 mil pasajeros en el Viceministerio de Prevención y Seguridad Ciudadana las autoridades aseguran que este dispositivo de Navidad cierra este lunes 7 de enero con la participación de más de 296 mil funcionarios en todo el territorio nacional